Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí andamos en Kutzamala. Recuerden que les había dicho en el video anterior, bueno no video, sino un mini video que hice, que si el niño no se mejoraba iba a venir a Kutzamala a traer medicamento. Bueno, pues aquí estoy, el niño me sigue malo y vine a surtir un medicamento. Bueno, este medicamento se lo, le mandé unos mensajes a su doctor, con el que yo llevo al niño, le mandé mensajes por whatsapp y le expliqué más o menos lo que tenía el niño y me dijo que le comprara tantito este medicamento, es lo que lleva, en lo que lo llevo a revisión. Por eso ya vine, voy a surtirlo, voy a surtir el medicamento y ya de ahí me voy para la casa. Pero antes el niño me dijo que si por favor, que si por favor le compraba una hamburguesa, tiene ganas de hamburguesa y como no ha estado comiendo bien, pues se la voy a llevar. Bueno, yo sé que no es buena comida, pero de algo a nada que coma algo. Entonces aquí estoy mientras tanto, hoy con la musiquita y todo. ¿Ok? No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces les voy a voltear la cámara. Ok, pues aquí me tienen esperando la combi, no llega, pasa y pasa las horas y no llega la combi. Están bonitas las restas de atrás, ¿ven? Un puesto. Ok, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, miren, como pueden ver ya ando mejor, gracias a Dios. Gracias a esas personas que me dejaron sus lindos comentarios de cómo seguía, que se preocuparon, muchas gracias. El día de hoy vamos a ir a caminar a las torres, como ya les había dicho, miren, allá están allá arriba. Ok, ahorita vamos a empezar el camino, me vine con mi hermana Diana, mis dos sobrinos y mi niño. Ahorita voy a estarlos grabando, les voy a estar grabando el camino para que vayan viendo ustedes, ok. Miren, como pueden notar, ahí están las casas. Entonces nosotros nos cruzamos del otro lado de la carretera y nos vamos a ir a las torres. Ok, vamos a andar aquí. Les voy a voltear la cámara. Aquí vamos. El de blanco, mi niño, mis dos sobrinos y mi hermana. Allá están las torres. Bueno, les seguimos. Miren, aquí andamos. Miren, quiero mostrarles este pedazo. Como pueden ver, está quemado. Bueno, las personas están preparando para las siembras del maíz. Primero se quema, o sea, se limpia el pedazo donde van a sembrar su maíz. Y ya llegando las aguas, empiezan a sembrar. Miren. Y así son muchas personas ya, muchas que ya están preparándose, listándose para sembrar su maíz. Bueno, les voy a voltear la cámara porque, pues, ya avanzamos un largo camino y quiero ver, bueno, no quiero ver, quiero mostrarles que ya empezamos a subir la subida. Espero que sí me vean bien porque, les digo, con el sol siempre pienso que se ve oscuro. Bueno. Allá están las torres. Voy girando el celular poco a poquito para no marearlos. A ver, voy poco a poco. Ahí está. Bueno, les sigo con el camino. Ahorita quiero que miren, pues, empezamos. Aquí vamos a la mitad. Como les digo, ya vamos a empezar a subir la subida. Aquí estamos a la mitad. Vamos a subir y yo creo que vamos a bajar hasta allá. No estoy muy segura porque como traemos dos niños chiquitos, entonces no sabemos si van a llegar del otro lado. Pero, le voy a seguir. Miren, se ve bonito. Aquí también van a sembrar otro pedazo. Vamos. Por cierto, él es mi sobrino. Se llama Carlos. Es hijo de mi hermana Diana. El más grande. Hola, papi. Saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y un saludo. Ok. Aquí. Aquí andamos. Miren el paisaje. Todo esto van a sembrar. También van a quemar aquí. También van a quemar aquí. Aquí andamos. Sí, aquí andamos. Andamos. Andale. Quiero que miren todo este paisaje. No sé si se alcanzan a ver bien. Ahí vamos. A ver si el viento no está escandaloso y no empieza a atar con el ruido. Ya se enfocó bien. Vamos a seguir caminando. Voy mostrándoles. Aquí mi guía es Diana. ¿Mi guía? Mi guía. Ahora sí, ¿por dónde vamos a ir? Para allá ni me todo parece que no me lo voy a llegar. Ok, vamos. Vamos a seguirle. Ya casi llegamos. Está el camino de las torres. Ya vamos a llegar. Ya, ya vamos a llegar. Y va aquí abajo. Vamos a subir más bien, bien a la torre. Y desde arriba les voy a grabar. Va a bajar el sol. Se va a ver más padre, más bonito. Vamos, voy a ir así grabando. No, eso no lo voy a recortar. ¿Qué papi? Agua. Ahí voy. Bueno, ya estamos a punto de llegar. Ya estamos en lo alto, alto. Uno ya viene bien cansado. Otro no. Otro quiere seguir. Aquí andamos, miren. Ya vamos a llegar. Ya falta poquitito. Yo creo que faltarán unos 20 metros, 30 metros. Por ahí. Bueno, miren. Les quiero mostrar que aquí hay hartos capsules. Miren, no sé si alcanzan. Bueno, yo creo que si alcanzan a ver. Miren. En el tiempo que estuve, que en diciembre pasado, yo y mi hermana Diana nos veníamos a hacer ejercicio para acá. Como les había comentado, subíamos todo lo que era el cerrito y dábamos vuelta. Y en ese tiempo que veníamos a caminar, Diana encontró un venado. Lo vimos desde lejos. Diana gritó, un venado, un venado. Se escuchó todo el pueblo. Bueno, en fin. Hemos venido para acá. Ahorita desde que llegué no hemos venido. Es la primera vez desde que estoy aquí. Vamos a ver que otro día podemos venir a seguir grabando. Espero que les esté gustando. Pero si les gusta y dejan su comentario que si les gustó, vamos a volver a venir. Si no, pues para qué. Miren. Ahí hay más cactus. Ya nos falta poquitito para llegar a la torre. Ya casi nada. Les voy a voltear la cámara. Ahorita mi hermana pues me está grabando. Ella va a voltear la cámara y para que miren las casas de lo alto. El mientecito es este. No sé si alcancen a ver ahí. Aquí se ve muy poco. Pero desde acá andamos caminando con cuidado. Miren el cactus. La otra vez que estaba aquí en diciembre, Diana se quería llevar un cactus. No pudo. Yo me llevé uno chiquito de allá hasta allá abajo, casi desde el principio del camino. Y allá lo tengo en la casa. Anta mi madre. Y Diana se quiere llevar uno. Bueno, vamos a seguir caminando para llegar a la torre. Son las torres esas de... ¿De qué es, Diana? De señal, ¿verdad? De señal. No es de luz. Es de señal, creo. Bueno, algo así. No sé muy bien. La verdad. Esa información no la tengo. Pero la vamos a seguir. Míralos. Mira, están bonitos los cactus. Ahorita voy a platicar con ustedes. Les voy a aclarar unas dudas que tienen por ahí. Y este... Bueno, me voy a ir. Ahorita les sigamos. Bueno, ya llegamos. Ya estamos aquí en la torre. Ahorita les voy a voltear bien la cámara. Para ver la torre. Para ver la torre. Vamos a sentarnos un ratito. Vamos a descansar. Unos le quieren seguir. Otros no. Pero... Mi plan era voltear la cámara para que pudieran ver las casas. Pero no se ve por las ramas de los árboles. No se ve. Pero voy a tratar de grabar el instantito. A ver qué. Deja voltear la cámara para que me dé la torre. Aquí está, miren. Esta es súper, súper alta. Es la misma torre que el otro video que cuando fui con Yuri Chayo. Es la misma torre. Nomás que son, pues, esta es otra. Esta está hasta arriba del cerro. Mira. A ver. De aquí lo alto se ve vejucos también. Pero por lo mismo de las ramas no se ve nada. Pero, pues, aquí trato de grabar. Ya cumplí, ¿eh? No fui como los presidentes. ¿Se escucha la música y ahí sí? Sí. Por otra vez que veníamos, escuchaba la música la otra vez, ¿no? Que estaban cantando, creo. Bueno. Ok. Vamos a platicar un ratito. Anoche cantó. No escuchaste. Ok. Ay, como les dije antes que, pues, quiero agradecerle a las personas que me mandaron bonitos comentarios. Gracias. Ya estoy bien. Miren, yo no fui al doctor porque yo soy de las que cuando estoy enferma no le tomo mucha importancia a las enfermedades. Entonces, yo no soy de las que tantito y me voy al doctor. No. Yo no le tomé importancia. Pero ya tardé cuatro, cuatro días enferma, como les había dicho. Y ahorita ya estoy bien. Me tomé unas pastillas y ya estoy súper bien. No era coronavirus. Eso no era. Este, por eso les digo, dicen, ¿por qué no te fuiste al doctor? No, ya les dije, yo no soy de doctor. Ya voy al doctor, ya cuando ya mero ya estoy bien enferma. Bueno, esa es una duda que ustedes tenían. Este, Eduardo también ya está bien, ya. Ya está todo bien, ya estamos tranquilamente. Ya ven, ya ando grabando aquí. Aquí estoy. Me vine con Diana, con los sobrinos. Aquí andamos todos tranquilos. Bueno, pasando de tema. Quiero mandar un saludo porque mañana... Ok, el día 27 de mayo es el cumpleaños de una amiga, de una suscriptora. Quiero desearle un feliz cumpleaños. Que sigas cumpliendo muchos, muchos años más. Que Diosito te bendiga. Te deseo que te la pases súper, súper bien. Y muchas felicidades para ti. Cuídate mucho. Te mando un gran abrazo. Y felicitaciones. Que cumplas muchos años. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Y tu nombre es... Erlinda Vivero Rojos. Felicidades, amiga. Cuídate mucho. No les he contestado los mensajes que me han mandado. Solamente les puse corazoncitos. Corazoncitos porque son bastante. Y pues por eso no he podido. Ok. Pero poco a poco voy a ir contestando. Y a ver qué pasa. Vamos a relajar. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. Eduardo. ¿Dónde? ¿Cómo estás? Bien. Cansado. Cansadísimo. Ahí está. Ah, y me preguntaron que si era sobrina de Epifanio, Paco y Berta. Sí, ya les respondí que sí. Miren, a Diana le gustan. Déjales, voy a mostrar. Diana ha querido palitos de estos. Mira. Se lo va a llevar, lo va a plantar. Tiene tan rica. Le encantan las plantas a Diana. Los rosales, las orquídeas. A mí mi esposo me regala orquídeas, rosales. Ay, de todas las flores para mí son bienvenidas. Me encantan. Ay, qué lindo. Le voy a decir, Diana, que me deje grabar sus orquídeas para subírselas. Mira, están bien bonitas. A ver la otra. ¿Verdad? Ay, pero qué hermosas están. Ay, qué bien bonitas. Claro, no lo vayas maltratando. Me transmitís nada. ¿Tú qué? Ah, y esto. Ahí está. Aquí andamos. Ya nos vamos a bajar, yo creo. Porque se nos va a hacer noche a mitad de camino. ¿Verdad? Vale bonito. Vámonos ya, ya nos vamos. Ya nos van a arrancar las amarillas que estaban allá abajo. Vámonos ya. Ya nos vamos para abajo con cuidado. Nos vamos para la casa. Vamos a bajar con cuidado. Vamos poco a poco. La tarde está muy bonita, pero como estamos muy a lo alto, no vaya a ser que nos vaya a salir un animal. Y vaya a pasar algo. Ya nos vamos a ir recio. Bueno, espero que les haya gustado este video. Estamos todos aquí. Hoy. Y de aquí se mira el río, mira. De aquí. Oye, te lo voy a grabar. No sé si escucharon el cielo. Me está cayendo poquito. Hoy. Oye, que nos caiga el agua, vamos a salir corriendo. Voy a voltearle la cámara porque se alcanza a ver tantito el río. Quiero que lo vean. A lo lejos. No se ve mucho, pero el río es eso que está ahí. Está seco. Vamos a caminar, Diana, un día para allá abajo. Vamos a ir con Diana. No sé si mañana o pasado. Les voy a grabar para abajo, para allá. Miren. Es un poquito de la paula abajito. Mira. Dale. Con cuidado, mijo. ¿Qué? Hielitos. Ahí voy. Vamos a bajar. Cuidado. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Está tronando el cielo. Bien. Ojalá que Diosito nos mande el agua para refrescarnos. No se ponga más caliente. Ok. Voy a bajar porque quiero mostrarles algo. Ya se aplacó el airecito, espero. Está tronando el cielo para allá. Está tronando el cielo, eh. Miren. No, no se ve. Bueno, así. Miren. 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 Allá, en aquello verde, es una huerta de mangos. Es fácil. Es la huerta de mangos. No creo que alcance yo a ir a grabar esa ya, porque yo ya creo que una semana más. Y ya me voy para mi casa. Ah, me habían dicho que si estuviera así ya con mi mamá. Sí, aquí sigo con ella. Ya es la última semana que voy a estar con ella. Ya me voy a regresar para mi casa. Ya. Así que, hermana, aprovéchame. Más. Ya está queriendo que me vaya. Miren. Se ve padre. Graba ahí el puchote. Miren, qué bonita. Escuela. Oh, my God. Un remolino. Vámonos. Miren. Miren, le quiero mostrar que ahí viene el agua, nos va a agarrar, nos vamos a mojar. Ojalá que si llegue, porque pabejucos yo creo que ya está lloviendo. Los relámpagos. Se nos hizo un buen tiempo, Diana, eh. Bonito. Miren el atardecer, se ve hermoso. Ay, Dios, vámonos. Oh, no. Cuidado. A ver qué otro video le vamos a grabar con Diana. Este, con mi ma, próximamente ya vamos a grabar con mi ma. Ya se siente mejor, gracias a Dios. Y ya quiere grabar ella. Dice que ya quiere salir los videos. Y así le vamos a hacer. A ver, a ver, vamos a pasar por aquí. Ahí, ahí vamos. Ya se está metiendo el sol. Pero, ¿sabes qué? Lo bueno que vienen los niños. Ay, Diana, vieras qué bonito atardecer está agarrando el celular a Kaira. Me encanta, la neta. Las tres partes del pichote, mira. La entrada, el medio. Y, se puede decir la salida, la entrada de los hijos. Eh. ¿Cómo lo llamo a ver? Sí. ¿Dónde están los señores? Mira, Diana. Mira qué bonito. Mira, ahí se agarró en la cara, mira. Sí. Sí. Oh, sí, es cierto. ¿Cómo se llena el maíz? Gracias, está teniendo. Gracias, yo tengo la ala. Yo no tengo ala. ¿Al qué lado vuelve? Ah. Hola, ¿qué te quiero conmigo? Qué bonito cantas. Jeje, jeje, jeje. Sí, qué bonito. A ver, voy a grabar tantito ahí de ese lado porque está relampagueando. Pero. Listo. Nos vamos porque me puede caer un rayo acá con el teléfono. Mira que va a ver ya en la torre ya. Sí, ¿verdad? A ver. Sí. Ok, ya vamos para atrás. ¡Ey! ¡Vámonos corriendo porque les va a salir un rayo! Ok. Miren. Allá arriba, en esta, ahí llegamos. Ahí les grabé, ahí estábamos. Bueno, ya nos vamos. Pa' la casa. Pa' la casa. Ay, qué lindo. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya agradado este video. Nos vamos a ver en el próximo, si Dios quiere. Y nos venimos todos a caminar. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Cuídense, muchas y muchas bendiciones para todas. Adiós. 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 Adiós.